¡Wow! ¿Habéis visto, no? Lo de la prosperidad. Eso está genial, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Rogue. Y bueno, estamos aquí otra vez de nuevo. Vamos a dejar el fuerte este tranquilito, la verdad. Y vamos a navegar hasta donde tenemos que navegar. Que supongo que nos hablarán aquí y nos contarán algo, supongo. Vale, vale, vale. Es que me dejo aquí cositas, las cuales pueden ser interesantes. Ya está, ya está. Vale, pues... Sí, sí, yo también veo barcos. Aquí, bueno, esto vemos que es civil. Aquí vamos a acercarlo un poco. Nada, aceite, aceite. Este sí está bien. ¡Eh! ¡Están disparando! Pues sí, 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 me parece una buena idea. ¡Perfecto! ¡Eh! Espérate, 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 que este va a pillar. ¡Pilla! Y... Tú también. Ahí está. ¡Pilla todos! A ver, vamos a dar un poco la vuelta. Por aquí hay barcos. Sí, señor. Vale, uno menos, supongo. Y por aquí. Bueno, por aquí vamos a disparar aquí. A ver qué es lo que hace. Y fuego también. ¡Perfecto, perfecto! ¡Sí, señor, hombre! ¡Sí, señor! A ver, queda ese. Queda ese que no anda nada ahí y del tirón, ¿no? Guay. En tres minutos. Vale, los objetivos sigo sin verlos bien, la verdad. Pero bueno. A ver si me fijo un poquito más. Vale, voy a ir hasta aquí porque hay un paquetito o algo interesante. Y debería ir a esta isla. Pero bueno, de momento no porque tampoco quiero perder mucho tiempo. No se escucha, tío, lo que dices. Pues bueno. Sonreírles y desearles un buen día mientras te estrangulan. Claro que no. Son unos asesinos que quieren controlarlo todo y a todos. No lo olvides. Nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Eh? Ha fallado, tío. Bueno, da igual, ya huye. ¡Huye! Madre mía, cómo se escucha. Vale, vámonos. Vale, ahí me dejo cositas, pero bueno, da igual. Ya, ya estaré yo un día ahí navegando por los mares y demás para conseguir botines y cositas de estas, ¿no? Así que venga, vámonos. Corran, corran. Que ya llegamos, ya llegamos. Anticosti. ¡Wow! Y con un poco de suerte sabrá dónde encontrar ese manuscrito. Sí, yo espero que sí. ¡Uh! Madre mía, madre mía, con el viento. Dale, dale, dale. Vale, corre. A ver, apartados. Apartados, escoria, gorgonita. Apartados. Bueno, que no pillo el... Eh... La cuerda, ¿no? Vale, vámonos por aquí. Por ahí se puede hacer algo. No lo sé. Cofres. Todos coleccionables. Habla. Viajes rápidos y bloqueados. Vale, pero no me dice nada de que lo tenga que hacer en menos de tres minutos. Cosas así, ¿no? O por lo menos no de momento. Aparta. Bueno, pues por eso te lo he tirado, loco. ¿Tú qué te crees? Bueno, aquí no hay más nada. Así que no sé ni siquiera para qué he subido para ser el tonto. Uh, vamos a entrar. No sé siquiera para que mi familia pueda comer carne. Si quieres comer. Vamos a entrar en un pan revés. Echa un vistazo. He tomado prestados estos documentos de un buque de la Armada Real. No había visto nada igual. Perfecto. No nos vendrían mal armas mejores. Les hachers, permítame presentarle a nuestro socio, Shay Cormack. Caballeros, traigo noticias. En este mismo buque avisté el manuscrito que buscáis. Estaba escrito en una lengua desconocida para mí y también lleno de dibujos. Plantas y animales propios de un sueño de opio. ¿No tenía cartas de navegación? ¿Ni mapas? No. Puede que hubiera algún tipo de código, pero ni los Rospiffs ni yo no comprendíamos. ¿Dónde está el manuscrito? El que lo trajo dijo que lo enviaba alguien llamado Washington. Me suena ese nombre. Es un templario importante, ¿no? Lo es. A Lawrence Washington le ayudaron los templarios a cumplir sus objetivos. Sí. Volvamos para buscarlo. Gracias, señor. Estupendo. Pues nada, hasta luego, ¿eh? Un placer. A ver, misión completada. Objetivos opcionales. No pierda el 50 y perfecto. Lo que pasa es que los objetivos opcionales no los he visto detallados, tío. O sea, que como... Tienen que estar. Tienen que estar, pero no los veo. Un de... Ah, bueno. O si los he visto. No lo sé. También digo yo que tendré que estar un poco más atento, ¿eh? Digo yo. Digo yo. ¿Esto qué es, tío? Oh, qué guay, ¿no? Mira, eso es nuevo. Y no está mal. Tampoco, ¿eh? Está curioso. Y por aquí... Lo estoy escuchando, pero no lo veo. Ah, es esto. Es esto, chaval. Qué rayada. Fijaos. ¿Cómo? Inspecciona la pintura Rupa Estrés mediante la... Oh, esto está guay, ¿eh? Base de datos. Espérate, esto sí los quiero yo ver. Vamos a ver. Cubarretas. Mientras el espíritu del bien se esforzaba en llevar luz, el espíritu del mal hacía fechorías entre las sombras, ¿no? Pues vale. Vale, vale, muy bien. Vale, quiero salir. Perfecto, ahí vemos... Ahí vemos el mal, más que nada, ¿no? Pero bueno. La verdad que extraño, ¿no? Pero bueno. Está curioso, está curioso. Así que nada, vámonos ahora a la embarcación. ¿Y a dónde vamos ahora? Pues a la embarcación. Vale. ¿Cómo que templario y político? ¿Qué es el hombre que consigue dándonos órdenes así? Somos asesinos, igual que él. Tiene mucha más experiencia y conoce mejor estas aguas. Solo por eso ya merece estar al mando. Bueno, en la hacienda también me daba órdenes así. ¿También es un cerdo que conoce la tierra mejor que yo? Ten algo de respeto, Sei. Pues que me respete a mí, Liam. Me juego el cuello tanto como cualquiera. De hecho, el doble que cualquiera. Pero precisamente de eso se trata. El Sevalier espera y piensa antes de tomar una decisión. Su experiencia le concede ese derecho. Me pregunto cuánta experiencia más necesitaré para poder decidir cuándo levantarme o cuándo actuar. Liam, te juro que me sentía más adulto cuando éramos niños. Dormíamos en cualquier parte y robábamos comida. Pero al menos decidíamos dónde y cuándo. Bueno, aquí vemos que nuestro protagonista se siente un poco el Atlántico Norte. Pues muy bien, tío. ¿Qué me cuentas? ¿En serio? ¿Un tiempo de carga ahora? Vale. Esto significa que el mapa se amplía. Anteriormente dije que el mapa era un poco corto. O que por lo menos a mí se me hacía un poco pequeño. Pero ahora al ver esto vemos que el mapa en verdad es más amplio. Por lo menos de navegación, claro. Así que, perfecto. Y bueno, lo que estaba contando es que nuestro protagonista ahora mismo está teniendo algunos problemas con la libertad que le otorgan a él. Así que, bueno, está teniendo ahí unos problemillas morales. Sobre todo de libre albedrío. Y bueno, es lo que hay. Valle del Río, julio de 1752. Y vemos por ahí un molino. Estupendo. Vale, vemos ahí dientes de sierra y demás. Pero bueno, tan tranquilo, ¿eh? Tan tranquilo. Vale, ahí tenemos un regalito. Base de datos. Vale, vamos a leerlo. ¿Por qué no? A ver, esto tarda un huevo. A ver, venga. Eh, aunque algunos tal, tal. Vale. Eh, canata. Muy bien. Los asentamientos. Pim, pam. Y pim, pam. Luego, isla de Anticosti. Que todo esto creéis que no, pero yo me lo leo después, ¿eh? Eh, a pesar. Vale. Vale. Y vale. Perfecto. Y Atlántico Norte, creo que esto ya lo vimos. O no. No me suena tampoco, pero bueno. Eh, desempeña en escribir que todo es de esa manera. Muy bien. Y muy bien. Ajá. Y ya está. Muy bien. Perfecto. Pues nada, ya podemos salir. Y va. Uh-huh. Perfecto. ¿Qué tal, compañero? Empezar misión. Los templarios quieren entender estos artefactos. Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York. También han avasallado a preguntas a muchas tribus. Sí, están mostrando el manuscrito de costa a costa. Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes. Pero tenemos un nombre. Sabemos que Lorenz Washington envió el manuscrito. Lorenz Washington. Hombre de negocios, político de Virginia y templario de alto rango. Sé que ya ha vuelto de las Indias Occidentales. Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete. Eso quiere decir que se lo enviarán pronto. Shay investiga su contenido y encuentra a Washington. Y cuando lo hagas, averigua todo lo que puedas. Yo prepararé el morigán. Perfecto. Pues nada. De viaje otra vez. Madre mía. Eh. Que aproveche aunque no estéis comiendo. Mirad, mirad lo que os hago. Toma. Toma, eh. ¿Os gusta que baile? Bueno. Vámonos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Perfecto. Y ahora... Sí, señor. Por aquí. La verdad es que, bueno. El juego está bien, ¿no? Eh. De lo que me es que es sobre todo el juego que ya no me impresiona. Ya lo único que me podría impresionar, pues, lo que viene siendo algunas mecánicas nuevas, ¿no? Como la que habéis visto de... Que ha sido en plan... Bueno, no sé cómo llamarlo. Eh, eh. ¿Puedo aquí comprar cosas? Bueno, de momento no. De momento no me interesa nada. Vale, tenemos que ir para allá. Así que, venga, vámonos para allá. Guay. Eh, eh, eh. Que no quiero mirar para allá. ¡Oh! Ahí vemos un barco de nivel 23, el cual estará potente. ¡Ahí está! Vale, chicos. ¡Silencio a todos! Vale, vamos a ir primero para acá. Porque quiero... A ver, que lo he perdido. Quiero que este pille. ¡No, no, no, no! ¡Ah, que no me podían detectar, tío! Estoy amamonado perdido. Claro, si quiero que me lleven... No me tienen que detectar. Vale, estamos aquí de nuevo. Vale, chicos. ¡Silencio a todos! Lawrence Washington es un hombre de negocio. Esclavista y líder templario. Le perdimos el rastro hará un año. Hace poco me dijeron que estaba en Barbados. Aunque no he podido confirmarlo. Pero ahora... Ahora crees que tuvo algo que ver con el robo de los artefactos, ¿verdad? No lo descarto del todo. Haití está muy cerca de Barbados. Y su regreso a las colonias coincide con la llegada de los artefactos. Debemos evitar que los templarios controlen las colonias. ¡Colta la mayor! ¡Pase! Lawrence Washington debe morir. Ya, ya, ya sé que voy a tierra. Pero es que me están viendo aquí, tío. Vale, vamos a tener que ir por el otro o rodear, mejor dicho, al islote. Vamos a saquear, perfecto. Tenemos piedra, tela, guay. Eso nos sirve. Y la verdad es que está bastante lento, ¿eh? En respuesta a lo que había que hacer. Pero bueno. Ah, bueno, pues... Eso iba a decir. Vale, corre, 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 corre. Antes de que choquemos... Chocamos. No, pero... ¡Caunpanini! Aparta, muchachos. Chaval, ¿en serio? Ahora. Chaval, me he podido matar ahí. Venga, vamos. Vale, vale, dale, 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 dale. Que se nos escapa. ¡Uepa! Por ahí abajo, muy bien. Y seguimos por aquí. Vale, aquí no creo que haya tampoco muchas cosas, ¿no? No creo. Pero bueno. Podría haber aquí cosas interesantes, ¿no? En plan fragmentos y cosas así. Pero bueno. De momento veo yo que no. Vale. Corre, 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 corre. 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 Vale. Chaval, madre mía, ¿no? ¡No, no, no, no! Que creía que me cago en empanini, chaval. Vale, supongo que podemos ir por aquí, ¿no? Tenía toda la pinta. Perfecto. Venga, dale. Dale, don, dale. Dale. Vale. Y ahora sí. Ahora salta. Es que le había dado R1 círculo. Y pasa lo que pasa. Que soy tonto perdido. Venga, hombre. Ahí está. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Chaval, es que se me ha ido la olla, chaval. Pero tela, ¿eh? Pero bueno. Cofre 0 de 3. Pero 0 de 3 aquí, ¿no? Supongo. Vale, pues ya estamos aquí en el barco. A ver si ahora... Vale, bien, bien, bien. A ver si ahora lo hago bien. Porque anteriormente no lo había hecho bien. Guau, chaval. Del tirón. Y del tirón también, ¿no? Madre mía. Qué crack. Vale, aquí tenemos cosas para pillar. Pero de momento, nada. No, ¿qué haces, tío? A ver, ¿por qué? No, no. Me cago en panini, chaval. Con los controles. De mierda. A ver, venga. Es que en serio. Interactúa muchas veces mal. Pero ¿por qué no sube, tío? Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Un rifle? ¿Un rifle? Bueno, y este va a ser nuestro rifle a partir de ahora, ¿no? ¿O qué? Oye, tú. Bueno. El primer uso. Un paso. Más. Vale, pues lanza dardos, ¿no? Es silencioso. O no. Gracias por el regalo. Maestro Washington. Lanza dardos, no, ¿no? O sea, dispara. Rifle de aire. El rifle de aire es un... Es un eficaz armada a distancia silenciosa capaz de lanzar dardos, narcóticos o enloques... O enloquecedores. Así como granadas y buscapíes. Madre mía. Puedes comprarlo, tal, tal, tal. Muy bien, muy interesante. Esto es toda una sorpresa. No es lo que me esperaba. Ahora debo encontrar a Washington e interrogarlo. Tú mueres. Enloquece a los notas, ¿vale? Vamos a enloquecerlos entonces. Y los vamos a enloquecer, perdón, de manera... Con dardo enloquecedor. Claro está. Pero... Pero, pero... ¿Cómo disparo, tío? Es lo único que no sé. Bueno, da igual. Vámonos por aquí y vámonos de aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. Oh, ya. Muy bien. Vale, ahí vemos a un nota. Perfecto. Ya tenemos a uno. A un enloquecido. Toma. Flipas. Vale. Pues nos vamos por aquí. Y vamos a ver... Vale, vale. Espérate. Vamos a oír, vamos a oír. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Y ahora... Ahora ya sí. No, pero vamos a ver, tío. Pero, pero, pero... ¿Cómo que vas para abajo? Pero que, chaval, ¿quieres ir para arriba? O sea, le estoy dando todo el rato para arriba y se me va para abajo. No, ¿quieres atacar ya? Madre mía, qué lentitud y qué rayada mental. En serio, hay algunas veces que esto es que... Ahí no va a llegar. No. Bueno, da igual, lo has hecho mal, pero da igual. Bueno, podemos ir por arriba, ¿por qué no? Y ahí vemos los fuegos artificiales. La verdad es que el cielo también está mejorado, creo yo, ¿no? O eso parece. Por lo menos las nubes y demás. Pero bueno. Aquí vamos a intentar encontrar a alguien que no sé ni a quién. Encuentra a Valea, a Washington. Muy bien. Vamos a ver si están por aquí. Si está por aquí, mejor dicho. Ahí está. Muy bien. O sea, que te vayas y no molestes. Me están mirando todos mal. Mi hermano elimina la oscuridad. Si me permitís un último deseo, dejadlo en paz. Él no tiene nada que ver con la causa de los templarios. Todos respetamos su opinión, señor. Os lo agradezco. Maestro Smith, ¿Listo para comenzar su viaje? Sí, señor. Volveré con respuestas. Maestro Wardle, ¿Está usted ocupado con el manuscrito? Sí, señor. Pronto lo descifraremos. Le ruego que se marche. Me suena esa voz, ¿sí? Lo que no sea aquí. Washington apenas es capaz de mantenerse en pie. León, más te vale tener razón sobre él. Porque voy a matar a un moribundo. Vale, 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 vale. Pues nada, habrá que matarlo y matarlo ya, la verdad. Vale, pero lo primero, antes de matarlo y demás, es pillar esto. ¿Cómo? Bueno, pues, llegando a este sitio, vale, a ver si me sitúo bien. Ahora no, ahí está. Y corre, 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 dicho. Ahí está, perfecto. Perfecto y perfecto. Vale, supuestamente si me estoy mezclando, y aquí me estoy mezclando, si lo asesino... Bueno, aquí sí que estoy mezclado, ¿no? Digo yo. Vale, supuestamente lo he disparado. En plan, para que los maten ellos. Y... Supuestamente lo habré hecho bien. Nunca es tarde, asesino. Nunca es tarde para destrozar los planes de los Templarios, Maestro Washington. Ah, mis planes ya están en marcha. Has venido hasta aquí... ...dándole tiempo a mis aliados a huir. Gracias por acabar tan rápido conmigo. Gracias a ti, por revelar tu plan, Maestro. Rata insidiosa. Madre mía, bueno. Bombas de humo, perfecto. Y ya está. Genial, genial. Muy bien, pues lo he hecho bien. Lo he hecho mientras me estaba mezclando. No sé si se refería a mezclarme solamente a... Llega el Morrigan. Muy bien, pues llegaremos al Morrigan. Eso sí, me dejó algo, por cierto, para pillar. Que yo espero que no. Sí, aquí me dejó algo. Eh. Y por allí también me dejó algo. Vale, vale, vale. Bueno, pues voy a ir primero hasta aquí. Y luego voy al Morrigan, ¿vale? Bueno, pues el corte este simplemente ha sido porque no he llegado al Morrigan. ¿Y por qué no he llegado al Morrigan? Pues simplemente porque... Bueno, porque he ido a por los flamen... Venga ya, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Si queréis que os mate, o sea... Vosotros lo pedéis y ya está, ¿eh? Madre mía, la peña, chaval. Qué loca está. Madre mía, qué loca está. Vale, venga, vámonos. Vámonos, vámonos. A ver, por aquí mismo. Y por aquí... Bueno, chaval, y me da, ¿en serio? ¿Quieres correr, mongolito? Madre mía, con la paranoia. Venga, dale, loco, dale. Varta. ¡Oh! Me he ido al agua. Ah, bueno, pues da igual. Puedo... Puedo subir por aquí. Supongo que podré subir por aquí, ¿no? Bien. Bien, hombre, bien. Espero que ahora no me disparen y me caigan. Ya estoy aquí. Venga, corre. Eh, por ahí hay un fragmento, el cual no he cogido. Eh, eh, eh. Espérate, espérate. ¿Cómo que escapa? ¿Cómo que escapa, chaval? Ah, pero que no tienen daño los barcos estos, ¿o qué? Ah, o sea, tengo que escapar por cojones. No puedo luchar. Bueno, pues nada. Habéis visto otro corte. Otro corte, perdón. Porque supuestamente no puedo luchar contra los barcos porque son invencibles. Ah, estupendo. No me dan la opción. Muy bien. Muy bien, genial. La verdad, genial. Pues no, genial no está, tío. Genial no está. En serio, es caca, tío. Eso es caca. Eso no... Se debería, se debería dejar, tío. Se debería dejar. Ahí le hemos dado. Ahí le hemos dado. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Sí, señores. Sí, señores. Escapa de la zona. Tranquilo que escapamos. Tranquilo que escapamos. Dale rápido. Pero es una lástima en que no me pudiese yo enfrentar a esa peña, tío. Porque fijaos todo lo que tiene. Pero no, son invencibles. Bueno, 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 que me disparan. Hombre, no. Sí, también es su objetivo. Bueno. Vamos corriendo. Corre, corre. Bueno, bueno, bueno. Me están haciendo daño, chaval. Pilla eso. Tabaco. Perfecto. Vale, vale. Ya estamos saliendo del punto rojo. Del punto... Eh... Ahí me he dejado algo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ah, este anónimo. Ya me he hecho anónimo. Han muerto. Decepcionado. Aquel hombre parecía estar muy enfermo. No hubiese sobrevivido más de un mes. Y otros dos templarios escaparon. Están estudiando el manuscrito y la caja. ¿Tenían los artefactos? No lo sé. Podría ser. No estoy seguro. No creo que podiera enfrentarme ahora a ellos. Misión completada. Perfecto. 80, 90 y 100. Sí señor. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues... Terminando este recuerdo. Podríamos dejarlo aquí. Aunque vamos a esperar un momentín. Oh yeah. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a esperar, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Pero bueno. Como ya digo, el juego no sé si lo recomendaría comprar o no. Yo lo que más recomendaría sería... Sería que si lo podéis piratear. Pues os lo descargáis o lo que sea. Lo jugáis en el ordenador o algo. Y no lo compréis porque es igual que el 4. Si os gusta mucho, lo compráis. Nos impide completar los recuerdos. Se pueden leer, pero son un pequeño. Pronto estallará la guerra de los 7 años en las colonias. Centrémonos en los asesinos. Haremos lo que podamos. ¿Verdad, Zoquete? Todo lo que aguante. Bueno, pues... Ahora ya sí podríamos dejarlo aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Eso lo que... No parecía triste. Parecía furioso. Era inquietante. ¿Qué está sucediendo con la pérdida? Como todos. Lo sé. Pero han pasado meses. Y lo único que hemos hecho ha sido buscar ese marcurito y esa caja. El chasé tiene una pista sobre la caja. Reunámonos con él y el sabalier. Perfecto. Bueno, nos hemos hecho nosotros incluso más daño y todo. Así no hay forma de alegrarse. Cuando aquí les dijo que quien tuviese los artefactos podría acceder a sitios de gran poder, ¿a qué se refería? Ni siquiera sé si yo mismo lo entiendo. Pues no lo sé. Estuve hablando un buen rato con Adewale. ¿Cree que la caja se puede activar para proyectar palabras o imágenes? ¿Cuál linterna mágica? ¿Cómo? Ya sabes, esos espectáculos de linterna mágica que monta el padre Connolly en el sótano de la iglesia. Creo que la caja tiene una vela dentro. Le pone láminas de cristal delante y vemos imágenes proyectadas en la pared. Catedrales de la mata grandes y brillantes como si fuesen reales. ¿Qué? Sí, supongo que sí. Salvo que en este caso también traduce el idioma del manuscrito. Si estuviese en latín lo veríamos en nuestro idioma. ¿Cómo es eso posible? A saber, creo que nunca comprenderemos el funcionamiento de los fragmentos del Edén. ¿Y en qué lugar del mundo están las chicas más bellas? Supongo que dependerá de tu idea de la belleza. Una dama de Corfu y otra de Oslo son tan distintas como la tiza y el queso. Pero adorables. Ese tipo de comentarios son los que dan reputación de hombre sabio. Sí, gracias. Yo hubiese dicho la Habana. Las chicas tienen nalgas y pechos voluptuosos. Y no tienen ningún reparo en mostrarlos. Pero eso no implica que desmerezca a las chicas de nuestro país. Ya supongo. Creo que en Galway están las mejores. Sinceramente, siempre están dispuestas a prestarte dinero para cerveza. No me digas. Y luego están las doncellas que conocí en Lisboa. Estaban destinadas a entrar en el convento. Ojos negros, buena disposición. Si supiese hablar portugués. Aunque no hablábamos mucho por las noches. Casi hemos llegado, capitán. Lechaza nos estará esperando. Bueno, pues hasta aquí la conversa. La conversación, digo yo. Digo yo, ¿no? No creo que se pongan a hablar más. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, habrá algunos cortes, ¿no? Porque no he superado el objetivo principal en alguna PC, ¿no? Y tal. Pero bueno. Corre a la guapata otra vez. Venga, suicidio. En fin, lo voy a dejar aquí. Procediremos en el siguiente capítulo. Pues en el mismo sitio donde lo he dejado. O sea, aquí. Y nada. Sin más nada que decir. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Capítulo 1. Se sigue. Se sigue. Se sigue. Gracias.